¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos fanáticos del rey de los deportes! El béisbol es un deporte exacto que construye monumentos y destruye catedrales de Sielva a Ocetiel. ¿Querés vivir como deportista? Para eso tienes que ser el número uno. ¿Y tú? ¿Piensas jugar béisbol para vivir? Esto es pasar tiempo con tus amigos, es convivir. ¿Dónde está todo eso? No, yo ya no quiero jugar. La verdad, sí, tengo mucho miedo. Solamente uno va a la serie El Caribe. ¿Y creías que me iba a perder esto? No somos solamente un equipo. Somos una selección. Los amigos son como la pelota. Dos gajos unidos por 108 posturas.